Ser un inversionista de la bolsa de valores es una labor que trae consigo un montón de retos y es nuestro trabajo el aprender a desarrollar herramientas que nos permitan anteponernos a todos esos retos que se nos arrojan constantemente y sí, principalmente suelen ser psicológicos. Ahora en este video quiero abordar dos temas, uno bastante breve que es una herramienta que utilizo todo el tiempo que de hecho abordamos ese tema en el curso de inversión que está el link en la descripción pero en realidad lo quiero abordar porque las veces que lo he mencionado pocas personas saben reconocer qué es y me dejan comentarios preguntándome que a qué me refiero con el Free Cash Flow Yield y sí, si ustedes lo han escuchado probablemente sepan lo importante que es esa métrica para los inversionistas y sí, inversionistas o super inversionistas como Joel Greenblatt o inclusive Warren Buffett han hecho mención a esto pero en español no vemos que se utilice tanto que se mencione tanto y es simplemente el rendimiento que te está dando una empresa cuando comparas su flujo de efectivo con el valor que estás pagando por la empresa entonces ese va a ser un tema el simplemente ver cómo se calcula esto y de qué manera nos puede servir porque para mí es muy útil y la uso todo el tiempo, también la he mencionado en varios videos a lo largo del tiempo pero trato de no mencionarla tanto porque muchas veces cuando lo hago me hacen la pregunta de a qué me refiero y pues se pierde el objetivo entonces puedo utilizar otras métricas u otros indicadores como lo es el PER o el PER futuro que es uno mucho más conocido, mucho más universal ahora en este video además de eso quiero abordar el tema del equipo directivo y voy a utilizar un ejemplo de hecho el día de hoy vi en Twitter publicado un video del CEO y presidente de LVMH o Luis Vuitton Muerte en Genesí quien es Bernard Arnold y el tema de por qué voy a abordar a LVMH es porque es una empresa que está manejada de manera excelente vamos a ver sus números brevemente antes de pasar a hablar acerca de lo que nos dice la entrevista pero en tan solo 28 minutos puedo entender cómo es, cómo él piensa, cómo es que él define su modelo de negocios o el modelo de negocios de la compañía y cómo puede reaccionar ante las crisis o cuál es su psicología como director y como inversor entonces es sorprendente el que tengamos tanta información en tan solo una entrevista y muchas veces se me pregunta y se pregunta constantemente cualquier inversionista el cómo estar seguro que comprendemos o entendemos a los equipos directivos de la empresa en la que estamos invirtiendo porque tratamos de invertir en los mejores caballos en los caballos que creamos, que tienen la capacidad de ganar la carrera pero si el jinete del caballo está sentado de espaldas o si no hay jinete, el caballo jamás va a llegar a la meta no importa qué tan bueno sea el negocio si el jinete de verdad no está viendo hacia el frente o no sabe cómo manejar un caballo no importa qué tan fuerte sea el caballo nunca van a ganar pero podemos verlo de otra manera si el jinete está sentado en un burro no importa qué pase no va a poder ganar esa carrera contra los grandes competidores contra los caballos y los jinetes que están preparados para la carrera entonces con este video trato de desglosar un poco de cómo es que en realidad puede ser mucho más sencillo de lo que parece el entender la capacidad y la mentalidad que tiene un CEO que eso para mí es uno de los aspectos principales al momento de invertir en una compañía entiendes al equipo directivo y valoras al equipo directivo si es un equipo directivo que tú determinas como brillante entonces pasaría uno de mis requisitos principales que el equipo directivo sea capaz, competente que puedas decir tú que al momento de escucharlo en los reportes trimestrales o al momento de escucharlo en alguna entrevista lo defines como una persona brillante y es por eso que me parece un tema muy importante ya que cada vez que menciono que el invertir en un gran equipo directivo es algo muy importante se me hace la pregunta de cómo sabes si es un buen equipo directivo y jamás vas a poder confiar ciegamente tienes que ir viendo que lo que ellos te dicen se va comprobando a lo largo del tiempo y puedes regresar al pasado y ver los últimos reportes trimestrales las últimas entrevistas ir a las llamadas que tienen en su portal de inversionistas de hace 4 o 5 años y escuchar al director ver si lo que te estaba diciendo fue el plan que se llevó a cabo y si fueron exitosos o si inclusive superaron las propias expectativas del equipo directivo y es así como podernos educarnos y bueno permítanme introducir muy brevemente justo antes de hablar acerca del Free Cash Flow Yield los números de LVMH y por qué elijo esta empresa bueno sus ventas aumentaron en promedio 10.9% los últimos 10 años si un crecimiento de 10.9% anual por los últimos 10 años pensaríamos que una empresa tan grande que hace constantes adquisiciones podría estar batallando para rentabilizar esas adquisiciones porque constantemente están desarrollando invirtiendo, creciendo y no es así el flujo de efectivo es creciente y muy considerablemente de hecho los últimos 10 años el flujo de efectivo creció en promedio un 18.55% anual por otra parte la utilidad neta creció en un 15% anual en promedio los últimos 10 años el efectivo cuando lo comparamos contra la deuda tienen prácticamente la misma cantidad de efectivo y equivalentes de efectivo que tienen deuda entonces una deuda no solamente muy manejable sino muy baja para una empresa tan grande que tiene tantos distintos segmentos de negocios pero entendemos que es una empresa que tiene un modelo de negocios basado en un mercado de lujo donde los márgenes son muy elevados pero esto no es por accidente sino porque el equipo directivo ha tomado esa decisión y cuando hace adquisiciones se centra en comprar o en hacer adquisiciones de empresas que vayan a sumar segmentos o productos que puedan generar esos enormes flujos de efectivo esas enormes rentabilidades además de que tienen un dividendo que ha estado creciendo constantemente los últimos 10 años actualmente reparten un dividend yield de 1.53% entonces vemos que si vemos los números en general si no sabemos nada de LVMH y simplemente escuchamos eso podemos decir que es una empresa excelente una empresa en la que cualquier persona quisiera invertir por otra parte podríamos hablar de la evaluación y aquí es donde voy a introducir el tema del free cash flow yield usualmente mencionaría que tiene un PER actual de aproximadamente 25 está cotizando a 25 veces sus utilidades de este año y está cotizando a 24 veces las utilidades que se esperan que genere el próximo año entonces tiene un PER futuro de 24 pero sabemos que Warren Buffett dice que estamos pagando por los flujos de efectivo que la empresa genera y aquí el PER son las utilidades netas o considera las utilidades netas pero como podemos utilizar de manera atractiva el flujo de efectivo que también podríamos utilizar la métrica de EV to EBITDA o el Enterprise Value de la compañía sobre el EBITDA o podríamos considerar el Enterprise Value dividido entre el flujo de efectivo y esa también es otra opción pero yo aquí quiero mencionar una métrica que nos ayuda a ver el porcentaje al revés que nos ayuda a comparar la evaluación de la empresa con lo que nos ofrecen otros instrumentos de inversión y ahí nos ayuda a entender cómo podemos comparar la evaluación de una u otra empresa cómo podemos esperar que crezca o se desarrolle el flujo de efectivo para que valga la pena porque si vemos que el flujo de efectivo que estamos adquiriendo no lo estás comprando a una evaluación lo suficientemente atractiva entonces esto es lo que nos puede ayudar a determinar eso y para obtenerlo es muy sencillo nada más tenemos que buscar el flujo de efectivo actual o podrías buscar el flujo de efectivo que se espera para los próximos 12 meses las empresas muchas veces nos dan sus expectativas del flujo de efectivo para los próximos meses y dividirlo entre el enterprise value y el enterprise value es muy sencillo de obtener lo puedes obtener en prácticamente cualquier página en la que tú veas acciones pero para obtenerlo manualmente simplemente hay que tomar el market cap de la empresa la capitalización de mercado actual que tiene la empresa sumarle la deuda y restarle el efectivo disponible que tienen actualmente así obtenemos el enterprise value entonces vamos a dividir el flujo de efectivo que han generado los últimos 12 meses o puedes elegir el que planean generar los próximos 12 meses y dividirlo entre el enterprise value así yo con LVMH simplemente obtengo que su flujo de efectivo de 2022 fueron 13.4 mil millones de euros y eso lo voy a dividir entre los 434 mil millones de euros que tienen de enterprise value lo cual me va a dar el free cash flow yield que es de 3.08% y cuando esto lo voy a comparar contra el free cash flow yield de otra empresa me doy cuenta que tal vez cotiza algo elevado a comparación de otras empresas que están en el mercado o podría ver que cotiza algo barato a comparación de otras empresas que están en el mercado y también lo podría comparar contra la renta fija porque en renta fija actualmente por ejemplo en Estados Unidos puedes obtener aproximadamente un 5% en México puedes obtener aproximadamente un 11% entonces si yo voy a adquirir acciones de LVMH que me están dando un free cash flow yield de 3% tendría que esperar que esto se vaya a duplicar para ser competitivo contra la renta fija de Estados Unidos o de otra manera tendría que esperar que la renta fija de Estados Unidos en el futuro mientras el free cash flow yield de Louis Vuitton Moet en Genesí sigue creciendo si la empresa sigue generando mayor flujo de efectivo la tasa que obtienes de renta fija en los Estados Unidos vaya descendiendo que ya no tengas ese 5% en renta fija en bonos si no obtengas un 3% así ya va a ser mucho más atractivo la inversión en LVMH de lo que es actualmente y esto lo puedo comparar por ejemplo Visa tiene aproximadamente un free cash flow yield de alrededor de 4% entonces cuando estoy pensando en adquirir acciones de Visa o de LVMH puedo comparar que free cash flow yield tienen y veo que voy a obtener más valor por mi dinero si estoy comprando acciones de Visa lo que no sé es cuánto van a generar en el futuro y ahí es donde tú entras como inversionista vale más la pena pagar y comprar este 3% de free cash flow yield y a dónde crees que vaya a llegar a los próximos años o vale más la pena invertir en acciones de Visa recibiendo aproximadamente un 4% en free cash flow yield y esperar que ese free cash flow yield vaya a aumentar que empiezas recibiendo más con Visa pero dónde es o por cuál es que vas a recibir más en los próximos 5 o 7 años ahí está la pregunta muy interesante y así es como podemos comparar una con otra empresa simplemente flujo de efectivo entre enterprise value y eso es algo que si anteriormente no lo utilizabas te puede comenzar a ayudar bastante si comienzas a utilizarlo y a ver las cosas de esa manera de lo que obtienes el rendimiento que te ofrece el flujo de efectivo que generan tus inversiones y entonces hablemos de los puntos que podemos obtener de esta entrevista que se le hizo a uno de los mejores CEOs de la historia Bernard Arnault y bueno podemos ver que se le pregunta acerca de su definición del negocio en el que se encuentran se le pregunta que qué piensa del mercado de lujo y por qué le interesa él menciona que estuvo expuesto al mercado de lujo cuando una vez por trabajar en el grupo de sus empresas familiares en el grupo de empresas de su familia tuvo que trabajar con otra empresa en la cual había interés para poder darle la vuelta a la situación en la que la otra empresa se encontraba esa otra empresa tenía un grupo de empresas también dentro de ellas estaba Christian Dior y Bernard Arnault lo que decidió hacer fue distribuir la mayor cantidad de recursos a fortalecer el segmento más importante o más valioso de ese grupo de empresas entonces decidió distribuir la mayor cantidad de sus esfuerzos y recursos al segmento de Christian Dior que eso demostraría en 1971 ser una de las mejores decisiones que él pudo haber tomado además de que unos meses después viajó a Nueva York y en su viaje a Nueva York le tocó platicar con el taxista y el taxista le hablaba acerca de la situación de Estados Unidos de la situación política y de la situación de Francia le decía que le gustaba mucho Francia y Bernard Arnault le preguntó al taxista si conocía al presidente de Francia quien en ese momento era Pompidou y el presidente de los Estados Unidos en ese momento era Nixon y le dijo el taxista que no que nunca había escuchado al presidente pero que si había escuchado de un nombre en Francia o de un nombre francés y era Christian Dior ahí fue donde Bernard Arnault se dio cuenta del verdadero valor de ese tipo de marcas de ese tipo de productos que pueden trascender las naciones que pueden trascender continentes y que se queda grabado en la mente de las personas mencionó Estados Unidos mencionó Europa mencionó China son nombres que simplemente trascienden la geografía en la que se encuentran a la geografía de la cual estas marcas nacen y se le preguntó que le gustaba del mercado de lujo y dijo nosotros no lo vemos o yo no hablo de la palabra lujo porque es una palabra algo vacía que habla acerca de presumir de demostrar de algo que no tiene utilidad el lujo no es como yo lo quiero determinar que él hablaba de luxury market dice como nosotros lo vemos nosotros hablamos de calidad e innovación calidad y creatividad lo que nos permite posicionarnos no es ese lujo sino es la calidad del producto y la innovación que está en nuestro producto nosotros cobramos por nuestros productos lo que ofrecemos en calidad y en creatividad o en calidad y en innovación es por eso que pueden cobrar tanto es lo que él nos menciona entonces empezamos a entender cómo es que él piensa cómo ve el modelo de negocios qué entiende por estos productos que vende su empresa y empezamos a entrar en su cabeza además de que nos habla del marketing dice usualmente el marketing se prepara cuando se están preparando los productos y tú lanzas el producto con marketing cuando en realidad lo que hace LVMH es algo muy distinto al menos así nos menciona Bernard Renault que lo que hacen ellos no es crear un interés sino aumentar el deseo ellos lanzan muchos productos que ellos consideran tienen calidad y creatividad y donde ven que hay mayor interés aumentan el deseo con videos si son fragancias por ejemplo nos dicen que utilizan videos muy bien hechos films muy bien hechos para aumentar el deseo por la fragancia que están generando o si son bolsas hay una estrategia diferente para cada producto hay una estrategia pero lo que buscan no es hacer marketing para que las personas se interesen en el producto sino el producto por el cual ya se tiene interés tú lo que quieres hacer como empresa es aumentar el deseo de las personas eso es lo que nos dice entonces en combinación con esto ofrecen los mismos productos en todo el mundo lo cual aumenta el prestigio de la marca pensar que tú vas a recibir un producto de la misma calidad y creatividad aquí o en cualquier otro lado que si tú vas a Europa o vas a Asia o vas al continente o al lugar que tú quieras esa bolsa representa lo mismo en ese lugar vas a encontrar la misma bolsa en un precio bastante similar que va a significar un estatus muy parecido no se ajustan al mercado sino que los mercados adquieren lo que les interesa nos dice que hay productos que se venden más en Europa otros que se venden más en Asia otros que se venden más en América y eso es algo normal pero ellos buscan que sea o que lleven sus productos a todo el mundo no generar productos específicos para cada lugar porque buscan y logran mantener esa esencia ahora como punto número dos él nos habló de cómo maneja su negocio y no no nos mencionó punto por punto cómo maneja su negocio sino que nos platicó anécdotas en esa entrevista platicó distintas anécdotas que nos permiten ver cómo en realidad maneja su negocio con mucha claridad entonces no te tienen que decir literalmente el cómo manejo el negocio sino simplemente escuchar sus anécdotas y de esa manera sabes cómo es que él piensa para poder llevar a cabo o para poder desarrollar sus actividades como director de la empresa entonces nos platica de su lanzamiento en China en 1991 Bernard Arnold fue a China a ver el lanzamiento de la primera tienda y algo le sorprendió y era que no había carros todos se movían en bicicleta entonces él habló con su equipo para preguntarle si estaban seguros de si debían lanzar la primera tienda en China y lo que el equipo contestó fue en Louis Vuitton somos pioneros nosotros estamos para probar el mercado y si somos los primeros qué mejor tenemos esa oportunidad pero somos pioneros y eso no nos lo podemos olvidar las primeras semanas pasaron y los productos que se vendieron en China donde no había carros en 1991 eran los productos más caros de la tienda dice que así empezó el crecimiento para Louis Vuitton en ese mercado además de que China es una pues actualmente la segunda economía más importante del mundo y él en 2016 que hacía esta entrevista estaba mencionando eso que China iba a continuar siendo un mercado sumamente importante para ese negocio y para muchos otros negocios y un mercado que cada vez es más competido en el que el consumidor está bastante educado entonces es un mercado complicado en el que las mejores empresas tienen éxito mencionando a la de él como una de esas empresas y estando orgulloso del ser pioneros pero entendemos que Louis Vuitton tiene eso en el ADN buscan ser pioneros además de esto se le preguntó acerca de qué pensaba que podía pasar con la economía y él mencionó que de los próximos 20 años él pensaba que el 80% de esos años iban a ser buenos y el otro 20% iban a ser malos dentro de ese 20% que iban a ser malos 10% iban a ser muy malos y el otro 10% iban a ser solamente malos pero que él no se preocupa porque las crisis son un momento de oportunidad nos dice que ellos están preparados que ellos se adaptan a las crisis y que usualmente es cuando más oportunidades pueden tomar de hecho una de mis cosas favoritas es cuando el CEO de cualquier compañía menciona a uno de los mejores inversionistas de toda la historia que es Warren Buffett y eso hizo Bernard Arnault mencionó a Warren Buffett y dijo que en la crisis más grande de los Estados Unidos de los últimos años si se refería a la crisis del 2008-2009 él vio como Warren Buffett aprovechó las oportunidades más importantes y más grandes para su grupo para su empresa para Berkshire Hathaway y dice que él trató de hacer lo mismo en su escala en Louis Vuitton y que piensa tuvo bastante éxito y yo estoy completamente de acuerdo con él pero lo hizo porque además de esto nos menciona que Louis Vuitton mantiene una deuda muy baja y lo comprobamos ya que tiene una deuda prácticamente igual al efectivo que tiene disponible entonces no solamente es una deuda completamente manejable sino que la empresa tiene la oportunidad de poder aumentar su deuda de poder utilizar efectivo para comprar distintas empresas y para hablar acerca de esto nos habla o nos menciona el estado mental en el que él considera debes de estar para poder ser exitoso constantemente y es muy interesante porque ya hemos hablado acerca de cómo es que él ve el modelo de negocios de su compañía hemos hablado acerca de cómo es que él maneja la compañía pero además podemos entender como tercer punto la importancia de la psicología uno de sus puntos que él determina como más importantes constantemente y este punto de la psicología empieza de la manera en la que él dice que su compañía siempre está trabajando como si pudiese quebrar los próximos 12 meses y nos habla de que el estar pensando que la empresa puede quebrar en los próximos 12 meses va a ser y esto fue en 2016 no después del 2020 sino en 2016 y escuchen lo que le preocupaba esto va a hacer que seas mucho más cuidadoso con la manera en la que contratas personal va a hacer que seas mucho más cuidadoso con la manera en la que inviertes ¿qué pasaba en 2020 y 2021? las empresas sobre contrataban personal las empresas sobre invertían su capital las empresas emitían un montón de deuda ¿pero qué hizo LVMH? se mantuvo constante creciendo aprovechando oportunidades ligeras contratando personal de manera consciente invirtiendo capital de manera consciente y además esto es clave porque nos dice que siempre está pensando y se está preguntando o cuestionando qué puede salir mal en este preciso momento y es algo que lo permite estar tranquilo para el largo plazo que se preocupa en el corto plazo que se ocupa de las cosas importantes en el corto plazo de hecho también menciona una de las frases de Warren Buffett aunque no la dice con las mismas palabras que dice Warren Buffett él menciona que se le hace raro que cuando el mercado sube las personas quieren comprar más en el mercado y que cuando el mercado baja las personas corren para vender sus acciones cuando pues lo lógico o lo que él piensa sería lógico es hacer lo opuesto que cuando el mercado baja sales a comprar más y eso es lo que hace Warren Buffett eso es lo que hace Bernard Arnault nos menciona que evita la satisfacción y que siempre está trabajando en su compañía para hacer un turnaround una remontada para que la compañía que podría quebrar en los próximos 12 meses salga exitosa en estos próximos meses así es como ha llevado a su compañía a ser una de las empresas más grandes e importantes de todo el mundo y es con estos inversionistas que les dejo este video con una excelente entrevista en la que pudimos desglosar la manera en la que piensa un CEO con tan solo una entrevista de 29 minutos además de que hablamos acerca de una de las métricas más importantes del Free Cash Flow Yield inversionistas hasta aquí les dejo este video nos vemos en la próxima hasta luego ¡Suscríbete al canal!